Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos No, 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 grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos Alegres los alegros pueden levantar sus dos manitas y decirles gloria a Dios No, 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 dicen gloria a Dios Quiero bendecir a mi hermano pastor, a mi iglesia, a mi familia pastoral Dios les bendiga a las solistas que están presentes Dios les bendiga a mi hermano predicador que dio palabra de Dios Dios les bendiga y a todos, todos que estamos presentes Dios les bendiga, pónganse de pie, cantémosle a Dios ¿A dónde iremos Señor? ¿A dónde iremos? Dios les bendiga a Dios Dios les bendiga a Dios Día del santo, regresar de donde Dios me sacó Día del santo, regresar de donde Dios me sacó Día del santo, regresar de donde Dios me sacó Día del santo, regresar de donde Dios me sacó Dios les bendiga a Dios Solo tú, papá, tienes palabras de vida Solo tú puedes ayudarnos Solo tú, papá, Dios Y te sigan los papeles Resilenta, recibe el sexo de gato ¿Cuánto estaban mis delitos y pecanos? Pero su palabra viva me levantó Pero su palabra viva me levantó ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? ¿A quién 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 iremos conmigo? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos conmigo? No las conozco Quienes son Pero Dios los bendiga Gracias por invitarlos Cantamos Pero saludamos a las hermanas solistas Acá dudo por nombre Bendecimos en el nombre de Jesús A los televidentes de Canal 12 Evangelio Chivareto Porque es como que los muchachos se cambiaron Pero ya no los conozco bien Amén Pero Dios los bendiga Está aquí o está allá ¿Dónde están? Amén Muy bien Me habían saludado Pero yo no los conocía bien Yo conocía a otros amigos Pero ahí me los saludan También a No sé cómo se llama su autoproducción Avivamiento en Pentecostés Avivamiento hay en mí Avivamiento hay en mí Todos Ya no saben ustedes Amén Como ustedes solo cantan Toma tu maleta Satanás Y usted el que toma su maleta Que sale de la iglesia Ahora el diablo aquí está No, Dios bendiga a los televidentes ¿Qué tal si hacen un aplauso A los televidentes por favor? Dios bendiga a nuestros amigos Todos los que están a nuestro alrededor Que Dios los bendiga Cantamos a Cristo Jesús Con todo nuestro corazón Dice Vengo a cantarle a Dios Un canto de gratitud Y lo cantamos con todo el corazón Y si puede aplaudir Aplauda que esto es un signo Gracias papá Dios Por todas las bendiciones Que ha dado la familia Por la vida Por la salud Por la paz Por la paz Un canto de gratitud Un canto de gratitud Porque él Porque él Ya me Compró Que usted Con su sangre Ya en la gruta ¿Verdad? Gracias te doy Señor Gracias te doy Gracias te doy Por la paz Por la felicidad De tu honor Por la paz Que todo Me da Mi amor Y soy yo Gracias te doy Gracias te doy Que fueron sanado Y fue suces Solo uno Dio acción De gracias Papá Dios Le agrada Con agradecernos Por su bendición Cristo Dice así Dice así Aunque débil Sol Tu poder Tu poder Me da Palor Satisfe Que yo Que yo Que yo Porque tú Me das poder Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Los que tienen paz, por la paz que toman, Dios Gracias te doy, Señor Gracias, papá Dios Gracias por todas tus bendiciones Gracias por la vida a tu siervo, pastor local Su esposo, la familia pastoral Gracias por la vida a tu siervo, hermano Antonio, Señor Su esposo Gracias por toda la vida a los que están presentes, papá Dios Sí, Señor Seguimos o descansamos Si nadie ha estado obligado No es como antes, Tomás, volvemos Te quiebre la masa en la cabeza Pues te apagame uno Pues pasó uno, se fue toda la casa Pero el Evangelio es voluntario ¿Va que voluntario han venido? O hay alguien aquí que por ahí te vas al culto O si no te vas de pateo, no Jesús dijo El que no, el que no, pues no, pero estamos contentos, ¿verdad? Levanto mis manos Dios bendiga el autor Amén El autor es el hermano Antonio Álvarez Y ese canto se regó a nivel internacional Lo bueno que ha sido conmigo Bendita Jesús Si Yo llego en México Yo llego en México, allá por San Cristóbal Por Beacruz Por Teopisca Por San José Lo canta hermano todo En Honduras también Amén Mejor cantemos otro canto ¿Cantamos? Estoy agradecido con mi Cristo Hay unas que no abran su piquito No sé por qué Es que yo tengo para que mirar Dice, tengo sheca Dice, usted no tiene sheca Usted tiene sabiduría Porque tiene sheca, todo seco está Porque la sheca está seca, aunque sí No, usted tiene, tiene chancor, cachal Amén Levanta la mano, es que tiene su chancor todavía Oh, ya no tiene sheca, usted No, no, tenemos sheca Ya oímos la palabra, somos imagen de Dios Lo que pasa, como otro dice No, soy cualquier cucaracha Entonces usted es una cucaracha grande No, nosotros somos siervos de Dios Amén Lo cantamos así sentaditos Usa sus manos, cantemos a Cristo Jesús Sí, Señor Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que he hecho en mi vida Todo lo que tengo se la debo a Él Todo lo que tengo se la debo a Él Y su nombre alabaré Así, 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 así se alaba a Él Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Él Alguien dice amén Alguien dice amén Alguien está agradecido Junto con la familia Y a su nombre Dice así Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que he hecho en mi vida Todo lo que he hecho en mi vida Todo lo que tengo se la debo a Él Todo lo que tengo se la debo a Él Y su nombre alabaré Y su nombre alabaré Así, así, así se alaba a Él Así, así, así se alaba a Él Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así yo lo hago a Dios Gracias papá Dios, gracias Jesús, gracias papá Quiero darte las gracias porque Lo cantamos con todo el corazón, aplaudo a Cristo Jesús y Señor Gracias Jesús Estamos en la elección de grascas y debemos dar más gracias compañero Quiero darte las gracias porque me has dado paz Quiero darte las gracias porque me has dado paz Quiero darte las gracias porque me has dado paz Gracias papá Dios, gracias Jesús, gracias Jesús, por este día Señor Quiero darte las gracias porque me has dado paz Quiero darte las gracias porque me has dado paz Quiero darte las gracias, gracias Gracias Jesús, quiero darte las gracias porque me has dado paz Gracias Jesús, por escuchar tu palabra, nos desea nada con paz y bendición Te doy gracias Señor, por tenerme así, tan gordito diga Señor Amén Y los que somos blancos también tenemos gracias porque somos blancos Amén Porque Pablo dijo Darte las gracias todo, anima a la ciudad de Dios Porque ya escuchamos el mensaje que somos imagen de Dios Amén 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 Pero no, ni archón, ni atrapa Entre más gordo Hombre, de gracias a Dios Si sos gordito, gordita, amén Amén Pónganse de pie por favor, los veo muy contentos Y si alguien se denogue Pues que se pica el lío de la cosa Yo estoy muy contento Ahorita no es mi Coca-Cola Amén, no, 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 hombre El Evangelio Es paz y amor Levanten la mano los que están agradecidos Ser evangélicos Amén, yo si hermano Le decía a los hermanos ayer Allá por San Andrés Lamento que odié mucho Los cristianos Odié demasiado Y dije que voy a ser evangélico jamás Soy puro capitalismo Y aquí me muero, decía yo Ni incluso ni expresar podía Pero es que el orgullo Pero vino Jesús Ven para acá hijo, ven Sírveme a mí Y hoy me siento agradecido Cantamos con todo el corazón Gracias papá Por la vida de esta familia Y no hayamos la borba Como agradecerte Vamos Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me da Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me da Te doy gracias Señor Pagarte no puedo Pagarte no puedo Mi vida Señor Te doy gracias Señor Mi otra vida que me da Pagarte no puedo Mi vida Señor Te doy gracias Señor Mientras la vida que me da Mientras la vida que me da Música Cuanto dicen amén Cuanto dicen aleluya Cuanto dicen gloria a Dios Tienes gracias Tienes gracias por tu familia Por tu esposa Por tu esposa Por tus hijos Por tus hijas Por todos Ven para acá Dice así No tengo nada Señor Solamente mi ser Como Brenda Señor Tómala por favor No tengo nada Señor Solamente mi ser Como Brenda Señor Tómala por favor Pagarte no puedo Eso Mi vida Señor Te doy gracias Señor Mi otra vida que me da Pagarte no puedo Mi vida Señor Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Mi otra vida que me da Gracias por la salud De la familia Si hay alguien Mientras nosotros Está enfermo Señor Sala Si hay alguien Que está triste Papá Te doy gracias Te doy gracias Señor Gracias Señor No tengo nada Señor Solamente mi ser Esa casa tercer nivel Se va a quedar El día que nos moramos Hermano Si no guiamos nada Por eso disfrutemos Nuestra casa Nuestra familia Siéntense Si usted tiene casa Si no te lo digo Mi esposa Es disfrutemos la casa Mija Ya que Dios nos permitió Darme segundo nivel Porque ahora disfrutemos Durmemos bien Amén 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 Guachalad ¿Cómo estamos con el tiempo? Bueno El culto termina A las cuatro y media A las cinco Donde manda capitán No manda marinero Amén Él dice las cinco Muy bien ¿Cantamos otro? ¿Cantamos? Muchas cuentas Tengo con mi Señor Lo cantamos con todo el corazón Y aplauso a Cristo Jesús Si Señor Que bonito Señor Los aplausos Porque la palabra Mi ser Mis manos Mis labios Mis pies Y todo mi ser Me ayuda a cantar Muchas cuentas Las tengo Con mi Señor Muchas jueces Le debo Mis alas Si pagar Si pagar Pudiera Su gran Perdón Le daría Y a todo Mi ser ¿Quién le? ¿Quién le? ¿Quién le daré? No te cuento Porque todas las cosas Son suyas Mi vida Mi vida Solo mi ser Mi corazón Puedo presentar Puedo presentar Si lo aceptas Oh Cristo amoroso Ocuparlo Ocuparlo pues No No puedo Gracias Gracias Jesús Recibo la gratitud De esta familia La gratitud De su corazón Papá Dios Aleluya Gracias 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 Aleluya 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 Sí, David, tu siervo que muere ¿Y qué mil tesoros llegó tu amor? Con sus labios dijo, todo es dolor Y lo mismo, lo suyo, lo brezco yo ¿Quién le daré? No tendré Porque todas las cosas son suyas, mi vida también Solo mi ser, mi corazón, puedo presentar Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Acopalo pues Acopalo pues Gracias Cristo Jesús Gracias por darnos la salvación Gracias por perdonar los pecados Gracias por dar la bendición a esta familia Y hoy papá Dios Te dan honor a ti Jesús y Señor Se goza Nos gozamos porque Cristo Jesús ha sido fiel con nosotros Crecemos el tiempo Dijo la hermana 30 minutos Y ya se completó los 30 minutos Gracias por el tiempo Por la noche continuamos Sí Señor Gracias por ver